¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? El partido contundente del intento por vulnerar la soberanía de Venezuela que se produjo el sábado pasado, el sábado 23 de febrero. Y lo expresamos del Partido Comunista de Venezuela en estos términos, no solamente en la calificación de contundente fracaso, sino además haciendo una clara diferenciación de términos, cuando algunos se refieren a esas acciones del 23 por parte de la derecha apátrida que reside en Venezuela, aupada, dirigida por el imperialismo norteamericano, y lo califican como intento de ingresar algo que denominan y que supuestamente llaman ayuda humanitaria. Desde el Partido Comunista de Venezuela, desde el primer momento hemos clarificado nuestra posición de identificar que no es ayuda humanitaria, que no hay una intención humanitaria en todas y cada una de las acciones que ejercen estos sectores, y que por ende la intención del sábado no tenía nada que ver con ingresar realmente ni medicinas, ni alimentos, ni nada. Tenía que ver con la intención de generar un show, una provocación en la frontera, particularmente colombo-venezolana, aunque también en la frontera con Brasil, en el marco del desarrollo de una política, de un plan, de una intención de vulnerar la soberanía patria, la soberanía de Venezuela, irrumpir en la autodeterminación del pueblo venezolano y por supuesto en la independencia de nuestro país, de nuestra patria, con la intención de dar al traste con el proceso bolivariano y por supuesto retroceder en todas las conquistas populares alcanzadas por nuestro pueblo. Y ese intento, y ese intento entonces con estas características fracasó el sábado. ¿Seguirán intentando? Por supuesto que sí, pero seguirán también chocando con la inmensa mayoría de nuestro pueblo que tiene un profundo sentimiento patriota, indistintamente incluso de las posiciones políticas que se puedan tener con respecto al gobierno nacional. Porque el sentimiento patriota no es tan en estos momentos y en muchos otros amarrado a un gobierno determinado. Y hay gente que está abiertamente en contra del gobierno nacional, pero que no comparte y no va a suscribir los intentos y las acciones que tienden hacia una intervención militar extranjera en nuestro país. Y esos sectores entonces somos la amplia, la inmensa mayoría de nuestro pueblo, de nuestro pueblo civil y de nuestro pueblo militar. Y eso ha sido demostrado a lo largo de estos años, a lo largo de estos días y en particular este sábado pasado. ¿Quiénes son los que están entonces promoviendo? ¿Quiénes son las figuras, los actores principales, las caras que están mostrándose a favor de esas acciones de intervención y de injerencismo en nuestro país? Una que tenemos que destacar es el actual todavía secretario general de la OEA, Almagro. Que además, utilizando recursos de la OEA, recursos de los que son pagados por nuestros países, en una actividad que no fue mandatada por la OEA, una actividad en la que participó a título personal y no puede utilizar el título de secretario general de la OEA para ese tipo de acciones y para el empleo de los recursos de la OEA, lo cual solo ya ameritaría un proceso incluso de investigación y por supuesto, estamos absolutamente seguros que ese proceso de investigación ameritaría sanciones incluso de la OEA para su actual todavía secretario general. Pero además también, el mismo viernes estuvieron, por supuesto, el presidente de Colombia, Duque, el presidente de Chile, Piñera, el presidente de Paraguay, Abdo, estuvieron allí en Colombia y en la frontera en contravención con lo que son los sentimientos de sus pueblos. Porque en cada uno de estos tres países, en Colombia, en Chile y en Paraguay, no solo los partidos comunistas de esos países, a los cuales, por supuesto, saludamos y no podemos hacer menos que agradecer esa ratificación de la posesión firme en contra del accionar intervencionista de los presidentes de esos países, sino además amplios movimientos políticos y sociales en esos países que se han pronunciado y que se han movilizado en contra de la participación de los presidentes de sus países en ese tipo de acciones. Y que cobra importancia que hoy también, cuando se reúne ese denominado Grupo de Lima en Colombia, también en cada uno de esos países se está movilizando, las organizaciones populares, las organizaciones sociales, en contra del papel subordinado a los intereses del imperialismo norteamericano que están cumpliendo esos presidentes y que, lamentablemente, para muchos, natural, empaña la imagen de los países, el accionar de los presidentes y de esos gobiernos. Razón por la cual nosotros, el Partido Comunista de Venezuela y otro conjunto amplio de organizaciones, también estamos desarrollando y vamos a incrementar, en particular, esta semana, un conjunto de movilizaciones a las representaciones, a las sedes de las representaciones diplomáticas de esos países, como también a la sede de la OEA en nuestro país, en reclamo para que cese ese conjunto de acciones que están ejerciendo estos personajes a nivel internacional.